Hola, mi nombre es Aracely Martínez, formo parte del Grupo de Mujeres Latinas Apoyando a la Comunidad. Quiero hablar acerca de los animales, estos ácaros, que se anidan mucho en la humedad, se producen mucho con la humedad y el polvo. Entonces, para prevenir su reproducción necesitamos lavar las cobijas, las fundas, las sábanas y cortinas en agua muy caliente, por lo menos una vez a la semana. También quiero compartir acerca de mi hijo con asma. Tiene nueve años de edad, pero desde los dos años le diagnosticaron asma. Todo esto empezó cuando lo llevé, empezó con mucha gripa y tos. Lo llevé al médico y no mejoraba. Lo le hicieron un examen en los pulmones. Salió positivo en el asma. He estado trabajando muy duro para mejorarle su condición, pero por el momento está controlada, pero seguimos trabajando para encontrar algún día el cura. Gracias.